Dímelo champ, estamos viviendo en este mercado de criptomonedas una oportunidad y es que la última corrección del mercado ha dejado muchos altcoins en descuento. Así que en este video voy a estar discutiendo 10 altcoins que le pueden dar un retorno sustancial, un 10X en el menor de los casos. Para quien no me conoce, mi nombre es José Galíndez y en este canal discuto videos sobre bienes raíces, criptomonedas, la bolsa de valores. Soy un inversionista en el mercado de cripto, de la bolsa de valores, desde que tengo 21 años en cripto. Comencé en el 2017 y es lo que me apasiona. Así que si esas son cosas que a usted le interesan, considere suscribirse al canal y darle like a este video para que los dioses del algoritmo nos posicionen y nos ríen a más ojos que puedan ver este contenido y se beneficien de él para que sigamos creciendo esta hermosa comunidad. Altcoin número uno para que tengas en el tintero para este año y los próximos años que se avecinan en mi opinión es VVS Finance. ¿Por qué VVS Finance? VVS Finance es un Decentralized Exchange, es un DEX de CRO. Este token es bien importante en mi opinión y tiene mucho potencial porque estamos viendo en él lo que vimos en algún momento en PancakeSwap, que es el DEX del Binance Smart Chain. Cuando salen estos DEX es bien importante prestarle atención porque lo que ocurrió en otra red y tuvo éxito muy bien puede ser lo mismo que suceda con un coin o un token como este. Así que préstenle atención a VVS Finance porque una de las cosas que lo convierte en algo bastante atractivo es que Crypto.com está recibiendo mucha, pero mucha publicidad. Y ustedes saben que en cripto la publicidad es bien importante. La comunidad es importante y la publicidad es importante. Y Crypto.com está haciendo todo lo que pueda hacer para que VVS Finance esté en los ojos de las personas que utilizan su plataforma. A esto también añádale que el Crypto.com Arena Antigua Staples Center está siendo visto por miles de personas que asisten a este estadio a diario. Y eso significa que muchas personas se le puede despertar su curiosidad al pensar que es Crypto.com y que este website tenga mucha más clientela, tenga una base más grande de usuarios. Y cuando las personas entran a Crypto.com, una de las primeras opciones que ven es VVS Finance. Así que préstenle atención a este proyecto porque pienso que puede tener buen retorno en el próximo año. Número dos, Nervos. Nervos es un blockchain que también va de la mano con el próximo coin que voy a discutir. Y todos los blockchains, volvemos, es algo usual que estos blockchains cuando nacen tengan éxito ya que las personas ven lo que ha ocurrido con otros blockchains, con Avalanche, Solana. La gente ve esto y piensa automáticamente que tienen un chance a tener bastante abundancia si invierten en el momento correcto. Mi recomendación en cuanto a análisis fundamental siempre va a ser que usted vea los componentes del proyecto, usted analice. Tiene similitudes, sí. Resuelve problemas que otros blockchains no han resuelto, sí. Pues entonces puede estar presentándole a usted una oportunidad. No que lo haga a ojos cerrados porque no todos los blockchains van a tener éxito. Pero pienso que Nervos tiene potencial de hacer lo mismo que han hecho otros blockchains al nacer. Así que pienso que deben prestarle atención a Nervos. Es un blockchain que está en pañales, no lleva mucho tiempo de que nació. Y es importante que para poder beneficiarnos en estos proyectos, seamos de los primeros en estar dentro antes de que estos proyectos se vayan parabólicos. Así que pendiente a Nervos. Número 3 en proyectos que usted debe estar pendiente está YoKai. YoKai es un DEX también de Nervos. Así que tenemos, como les dije, dos oportunidades aquí. Tenemos un blockchain nuevo y tenemos un DEX nuevo. Y como les dije, lo mismo que pasa con VVS Finance. Son DEX que están saliendo ahora y tenemos la oportunidad de estar en ello antes que el resto de las personas traten de entrar al proyecto. Ese es el beneficio que tiene usted como inversionista cuando descubre estos proyectos que están en pañales. Las transacciones en YoKai y en Nervos son básicas, son ínfimas. Son básicamente, el costo es ínfimo. Y eso es algo bien importante para los inversionistas de cada proyecto. Porque una de las razones por las cuales las personas no invertían en cripto, por ejemplo, en un proyecto del Ethereum Network, es porque los gas fees eran exorbitantemente ridículos y lo siguen siendo. Así que cuando las personas ven esto, dicen, pero es que yo no voy a invertir 500 dólares si 200 dólares me cuesta la transacción. Y hay que entenderlos. Por eso, cuando nace el Binance Smart Chain, le da a las personas, le da al inversionista un even playing field. Dicen, por lo menos yo puedo invertir aquí porque las transacciones en este ecosistema no son tan caras como lo son en el Ethereum Network. Y en lo que sale o se desarrolla este VM 2.0, ya hay bastantes opciones para las personas que no quieren gastar tanto en gas fees. Entonces, son cosas que Nervos y YoKai tienen a su favor. Las transacciones son a un costo bien, bien bajo. Las transacciones en Nervos son una fracción sumamente ínfima. Pero en YoKai no tienes que pagar nada por hacer una transacción en este exchange descentralizado. Eso es bien importante. Eso es algo groundbreaking que no existe en la gran mayoría de todos los otros DEXs. Te están dando la oportunidad de que tú hagas una transacción en este exchange descentralizado sin tener que pagar costo alguno por la transacción. Número 4 en estos tokens que vamos a estar discutiendo es MicroPets. A mí me gusta mucho MicroPets. Hablando de esto del metaverso. Sé que tengo personas que son dog lovers. Si usted es un dog lover, préstele atención a MicroPets. Estos NFTs, lo mejor de estos NFTs es que una vez tú minteas ese NFT, ese NFT te está haciendo un ingreso pasivo. Y pienso que vienen con muchas cosas como proyecto para hacer que el proyecto siga siendo rentable y siga ofreciendo un buen ingreso pasivo. Así que si le gustan los tokens del metaverso, creo que esto es un área que deben enfocarse bastante. Los NFTs, el NFT Gaming y el metaverso pienso que va a ser un sector sumamente enorme en los próximos tres años. Y por último, pero no menos importante, mi gemita que la cuido como un bebé. I pet it porque le tengo mucha fe. Es GTH. GTH es un proyecto de Cloud Computing. Básicamente le ofrece a los usuarios de esta plataforma no tener que bombardear a las personas que están consumiendo su contenido o su producto con anuncios y les permite monetizar sin la necesidad de ponerle anuncios a las personas que están consumiendo su contenido. Para todo aquel que esté buscando básicamente un competidor de GTH, usted puede mirar a BAT Basic Attention Token y es algo bastante parecido a lo que está buscando hacer GTH. Los otros días anunciaron que ya están disponibles para hacer transacciones en el Binance Smart Chain. Así que eso es algo bien bueno porque antes GTH solamente estaba en el Ethereum Network y una transacción para comprar GTH era bastante costosa. Pero ya están en el Binance Smart Chain. Ya puedes adquirir tu GTH sin tener que pagar fees ridículos de gas. Y esto es algo groundbreaking porque GTH no ha sido listado en muchos exchanges y que esté disponible en otras plataformas como PancakeSwap o empiece a ser listado en exchanges grandes es lo que le va a dar la visibilidad a este token al resto de las personas. Y siento que es un token que está severamente undervalued. Así que ahí lo tienen campeones, tienen 5 altcoins que le pueden dar un retorno sustancial en los próximos meses. Cabe destacar que estos no son consejos financieros, not financial advice. Yo solo comparto cosas a las cuales le veo potencial. Usted hace su investigación y en base a su investigación usted determina si esto es algo que le parece, algo que usted le ve potencial o no. Nunca vaya a invertirle a algo a ojos cerrados porque alguien le dijo haga su investigación y llegue a su propia conclusión de si esto es algo que usted quiere hacer o esto no es algo que usted quiere hacer. Es bien importante que tengamos o tomemos control de nuestras decisiones financieras y en estas inversiones es vital que usted sea el dueño de la decisión que está tomando. Así que ahí lo tienen champs, 5 tokens para buen retorno en estos próximos meses. Comenta abajo a qué token le vas a invertir tú, qué token tú piensas que va a tener un retorno de 10x. Tengamos una buena conversación en los comentarios. Para todo aquel que le interese contenido inédito que no va a estar saliendo en redes sociales, contenido exclusivo de inversiones, bolsa de valores y demás. Tenemos un Patreon y el link está en la descripción para que puedan acceder y ser parte de esta comunidad exclusiva que va a tener un contenido que el resto de las personas no va a tener. Gracias por el apoyo. Para mí es un honor comunicarles. Si le gustó este video, este contenido que suma a su jornada, dale like, dale share para que más personas conozcan de esta hermosa comunidad. Síguenos en cualquier otra red social Instagram, TikTok y Facebook José Galíndez PR. Para mí es un honor comunicarles. Dímelo champ. Champa.